Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video de Instagram TV o IGTV, como quieras llamarlo. En mis historias de Instagram les dejé un sticker para que ustedes me contaran esos mitos, esas preguntas, todo lo que se les ocurriera que tuviera que ver con infecciones vaginales. Yo sé algunas cosas, sin embargo, no soy ginecóloga, así que lo más oportuno fue traer a mi amiga y experta, doctora ginecóloga obstetra, María Alejandra Cifuentes. Yo soy Alejandra Cifuentes, soy ginecóloga obstetra desde hace ya 9 años, pero hace más o menos 6 años me dedico en mayor parte a la endocrinología ginecológica, o sea, todo lo que tiene que ver con hormonas. Me apasiona todo lo que es la ginecología, las niñas, los adolescentes, todo este mundo nuevo. No olvides seguirla en su Instagram, arroba ginecomiga. Juntas vamos a responder todos sus comentarios, así que empecemos. No sé cómo saber si tengo una. Sé que esto puede ser bastante confuso, sin embargo, te puedo decir que hay varios síntomas que son súper claves. Si tu flujo tiene un color extraño, como amarillo, verde, es como muy espeso, blancuzco y tiene un olor fatal, primera señal. Si te pica mucho, segunda señal. ¿Te duele al orinar? ¿Te duele cuando tienes relaciones sexuales? ¿O tienes un sangrado leve? Son síntomas de alarma y debes consultarlo con tu médico. Por supuesto, en el mercado y en las farmacias venden algunas cremas que te pueden ayudar bastante. Por ejemplo, Clotrimazol 2% Colmen. Te pueden curarte la infección en 3 días. Sin embargo, si las infecciones regresan, lo mejor es que vayas con tu doctor. Me gustaría ir a una ginecóloga, pero no tengo dinero. Y si le digo a mi mamá, me mata. Tenemos un subsidio o, pues, por lo menos tenemos un seguro médico que sea la EPS, no importa. No necesitas un aval, ni un permiso, ni una autorización de tu mamá para ir al médico. Si pides la cita con un médico general, el médico general te va a pasar a una ginecóloga. Es tu derecho. Inclusive en Colombia hay una ley de derechos reproductivos de la mujer donde está el poder tener un acceso a un médico en cualquier momento. Y si ya definitivamente se te hace muy difícil, habla con tu mamá, habla con tía, con una prima, con alguien que te acompañe. Y no debería ser un tabú ni un pero el que te dejen ir al ginecólogo, ¿bueno? ¿Se puede dar alguna infección por masturbarte? Realmente no, pero nuestra zona íntima es muy delicada. Por lo tanto, si lo vas a hacer con tus manos, ten las manos muy limpias, que no estén sucias. Y parece algo obvio, pero es mejor tenerlo claro y en cuenta. Y si vas a utilizar algún juguete, algún vibrador, alguna bala vibradora, el Satisfyer, etc. Pues lo mejor es que esos juguetes estén súper bien lavados. Porque si están sucios, sí te puede dar una infección. ¿Puede salir hongos en esa zona? En la zona genital, claro. Los hongos pueden estar en cualquier sitio. Y realmente donde se forman los hongos es más que todo en el aparato digestivo. Pero por cualquier cosa, el pH de la vagina es muy ácido y el ácido no va con los hongos. En el momento en que el pH vaginal se me empieza a alcalinizar, o sea, vuelve más básico o menos ácido, por así decirlo, esos hongos empiezan a subir. Y los hongos son la infección vaginal más común de todas las mujeres. ¿Cómo te debes aplicar la crema cuando tienes hongos? La mayoría de las cremas, como Clotrimazol 2% Colmes, ya tienen las instrucciones. Sin embargo, normalmente vienen como una especie de jeringuita, donde tú pones la crema y te la introduces y ahí sueltas todo el contenido. De todas formas, hay que revisar las instrucciones. Y si de pronto pierdes el miedo, pues preguntarle al mismo farmaceuta. Porque debería saberlo. Si me arde el orinar, ¿puede ser algún tipo de infección? Claro. Y puede que no sea una infección urinaria, pero sí puede ser una cistitis. Resulta que la cistitis es una inflamación de la vía externa por donde sale la orina, que es la uretra. Ahí se empieza a irritar y produce esa sensación como de... Discofor, como que me arde, como que no me arde, como que terminé de orinar todo, como que no me siento bien. No solamente porque tengas una infección vaginal puede darte una cistitis, pero no es normal que arda cuando orines. Vi un TikTok de un doctor que decía que cuando la pareja es infiel, a uno le da infección. Sí y no. Es una gran posibilidad de que te pueda dar una ETS o una ITS porque tu pareja estuvo con alguien más sin protección. Sin embargo, muchas veces el hombre en su cabecita, pues puede tener alguna infección que te la puede contagiar a ti. O a veces ellos son los portadores y nosotras somos las que lo desarrollamos. ¿Puede uno tener una infección vaginal por enfermedad de transmisión sexual? Claro. Las enfermedades de transmisión sexual no solamente es que te salga una llaga, una verruga o un granito. Puede haber infecciones vaginales que se derivan de flujos vaginales. Entonces uno cree que es una infección vaginal normal, pero hay flujos vaginales específicos de infecciones de enfermedades de transmisión sexual como la tricomona. Hay otras enfermedades que puede que no tengas flujo o que puedan ir concomitantes con la enfermedad de transmisión sexual. No todos los flujos son enfermedades de transmisión sexual, pero hay algunas enfermedades de transmisión sexual que me pueden dar flujos vaginales. Si me pica y tiene un ligero olor, ¿es una infección? Definitivamente sí. No es normal que pique. Es normal que se me quite por un tiempo, pero vuelva y así sucesivamente sí. Yo te puedo dar muchos antibióticos, muchos antimicóticos, o sea contra hongos, pero si tú no cambias esos factores de riesgo que están produciendo, que tu pH vaginal se vuelva menos ácido, que sea un medio de cultivo muy bueno para bacterias y hongos, pues te va a seguir dando. Dicen que si usas ropa apretada te da una infección en tu vagina. Sí, totalmente. A mí me pasó eso. Y lo que sucede es que cuando tenemos una ropa que no es de algodón o está demasiado ajustada, pues digamos que esa zona no está respirando bien y lo que hace es que se vuelva más húmeda, dando un ambiente propicio para las bacterias. Que si te hacen sexo oral luego de comer algo te puede dar una infección, yo me traumé mucho. Esa ha sido la máxima. Eso no tiene nada que ver. Pues a menos de que te comas un ají y te hagan con el ají, pues ahí sí de pronto sientes algo. El sexo oral no es llegar hasta el cervix, ni el útero, ni nada de estas cosas en teoría. Lo que siempre decimos es que después de tener sexo, sea oral o de cualquier forma, hay que tener una higiene posterior, orinar, limpiarse, si es necesario, bañarse. Pero digamos que eso no va relacionado tan directamente con las infecciones vaginales. Bueno, las infecciones luego de una relación sexual son urinarias o vaginales. Pueden ser las dos. Así te lo canto. Muchos doctores dicen no a las duchas vaginales. ¿Por qué? En teoría en la región vaginal uno no debe poner absolutamente nada que sea diferente. No se debe lavar de la misma forma rutinaria como la vulva. La vulva es lo que está por fuera. Y la vagina es el huequito por dentro. Cuando uno se hace muchas duchas vaginales, lo que hace es cambiar el pH vaginal. Y cambia todas esas cosas normales de la vagina que pueden producir infecciones a futuro. Ninguna vagina rara. ¿Se curan sin tratamiento? No. Lo peor que puedes hacer es dejar que pase el tiempo porque eso se empeora. Tienes que ir a un ginecólogo para que te diga exactamente qué es lo que le está ocurriendo a tu vulva, a tu vagina. Pues bueno, esas fueron todas las preguntas. Espero les haya gustado muchísimo este video. Haya sido bastante informativo para ustedes. Muchas gracias por verlo hasta el final. Espero les haya gustado. Cualquier duda los espero en mis redes. Arroba Gineco Amiga. Ahí podemos hablar de muchas cosas chéveres, interesantes, preguntas que tengan, anticoncepción y demás. Te cuidan. No olviden seguir a mi querida doctora María Alejandra Cifuentes en arroba Gineco Amiga. Comparte este video con todas tus amigas. Y chao, chadito, chao. Tengan lindos y maravillosos días. Bye. Agárrate la falda. Agárrate la falda. Agárrate la falda.